Y por otro lado, Daniel... Fíjate que tenemos entrevista con Julio César Chávez con todo esto que ha pasado y que... ¿Dio una entrevista en relación a su hijo? A su hijo que está en un momento complicado. Difícil. Tras la detención de Julio César Chávez Jr. por posesión ilegal de una arma no registrada, su padre Julio César Chávez rompe el silencio en torno a la situación legal de su hijo y su ingreso a un centro de rehabilitación previo a la audiencia que se enfrentará en febrero próximo. En exclusiva, lo abordamos a su llegada a Ciudad Juárez, Chihuahua. No, no he podido hablar con mi hijo ahorita. Está en proceso su problema y ahorita no puedo hablar con mi hijo. ¿Va a estar en la próxima audiencia apoyándolo? No, no, yo voy a estar apoyándolo siempre, ¿me entiendes? Siempre voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas. Ya está mi hijo en un centro, no está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación. ¿Entiendes? Por el orden del juez. Y el 15 de febrero empieza su audiencia y entonces vamos a estar presentes a ver qué pasa. Pero todo va a estar bien. ¿El pago de la fianza o...? No, 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 eso es lo difícil, es su situación, ¿entiendes? Pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien también. Gracias, Julio. De lo que sí quiso hablar es de su ya famosa plática titulada El sueño de un campeón, en la que comparte lo difícil que ha sido superar sus problemas de adicción. Contento, contento de estar aquí en Ciudad Juárez. Recuerdo que hace muchos años vine a pelear aquí y estaba así el frío como está ahorita. Sí, contento de compartir mi experiencia de vida con los jóvenes para que se alejen de las drogas. Para Ventaneando, con información de Enrique Carvajal. Qué difícil para él, ¿no? Muy difícil, pero quédate atento con las cámaras de Ventaneando. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.